Creo que Arañita intenta decirnos algo. ¡Ah! Ese es el dueño del rotulador mágico. Arañita tiene razón, Pocoyo. Tenemos que devolver el rotulador mágico. ¿Por qué no está sonando la música? Pocoyo, has escondido el disco tú, ¿verdad? ¡No puede ser! ¡Valentina se lo ha comido! Ahora nunca podremos devolver el rotulador mágico. Pero, ¿no era ese el marciano que perdió el rotulador? ¡Qué suerte hemos tenido! Por fin podremos devolverle el rotulador mágico. ¡Gracias! ¡Gracias!